Ahorita habrá una reconfiguración en las condiciones actuales, bueno, en las condiciones que tenía el Congreso del Estado, nos quedamos con dos grupos parlamentarios, el grupo parlamentario de Morena y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, que también cuenta con los mínimos de diputados para poder constituir un grupo parlamentario. ¿Qué también sucede? Hay una reconfiguración en la Junta de Gobierno, pues al no contar Movimiento Ciudadano con el grupo parlamentario, automáticamente pierde la posición que tenía en la Junta de Gobierno. ¿Quién ocuparía su lugar en este caso? La ley orgánica no establece que tenga que ser ocupada por algún otro diputado, por algún otro grupo parlamentario, sino se queda ausente el espacio que ocupaba la segunda minoría y, por lo tanto, no contará Movimiento Ciudadano con una representación dentro de este órgano directivo. Y nos quedamos los diputados del grupo parlamentario de Morena y también la representación del coordinador del grupo parlamentario de Morena. ¿Qué va a pasar en el caso de las votaciones? ¿También tendrían que ser reclamadas? Pues bueno, ahorita lo interesante es que Movimiento Ciudadano, de tener nueve diputados, ahora actualmente cuenta con dos diputados. Y pues los espacios donde no cuente Movimiento Ciudadano mayoría, no cuente representación, pues bueno, también quedarán ausentes y mientras exista quórum en cada una de las comisiones, pues no habrá necesidad de reformular la ocupación de esos nuevos espacios. Entonces, no creo que tengamos problemas. Todas las comisiones van a contar con la mayoría de representación. De todas maneras, analizaremos cada uno de los casos para si llegáramos a necesitar hacer alguna reconfiguración en las comisiones de trabajo, pues lo haremos.